Buenas noches, ¿Cómo estás, Cindy? Bien, Lluvia, feliz de estar contigo otra vez. Oye, mira, aquí estrenando un setup nuevo. Y aquí también súper guapísima, me encanta tu maquillaje del día de hoy. Como siempre, encantadora. Y gracias por estar aquí otra vez con Lluvia Lorelay. Y sobre todo que vamos a hablar algo bien padre, emocionante, nuevo. Así es. Algo muy bonito, un tema que a mí me gusta en lo particular mucho, y es espíritu. Pero no solo del espíritu en general, sino de Spirit Fest. Ya sé, es un evento que vamos a hacer próximamente en octubre para que estén listos, más que listos y preparados, porque es algo nuevo. En el valle, diferente concepto para que vayas, tienes que asistir porque te va a encantar. Tienes que platicarnos un poquito, Cindy, de qué se trata y qué es diferente a lo que ya existe aquí en el valle de Texas. Sí, pues estamos unidos varios. Sí, sí, aquí estamos. Pues nos unimos varias empresas, varias personas que ya hacíamos producciones por separado, pero esta vez unimos fuerzas y vamos a hacer esto que es mucho más grande. Y también estamos invitando a todos los que se quieran unir. Entonces, ya saben, si tienen algún negocio, por ejemplo, todos los negocios que tengan algo que ver con el crecimiento espiritual, emocional, también con curación, con healing de diferentes alternativas. No tiene que ser específicamente de medicina tradicional. Entonces, hay para todos. Para conocer un poquito más de opciones de espiritualidad y también de curación. Sí, mira, sobre todo, yo lo que les digo que va a ser diferente, estamos haciendo un evento de varios en uno y como dicen, la unión hace la fuerza. Estamos uniendo lo que es la frontera latina, no sé si la conozcan, hace varios años que ya está aquí en el valle y está haciendo una diferencia porque realmente está, es una, tú eres una agencia de modelos inclusiva que puede participar señoras, gorditas, tantitas, chaparritas, las petitas. Entonces, va a ser este concurso, pero enfocado en esa belleza, en esa belleza interior, no nada más la belleza exterior. Y eso, eso va a estar para, para el final del evento. Y aparte, vamos a estar dominando a las mujeres maravillas del año. ¡Yay! ¡También! ¡Todo, todo lo mejor! ¡Todo en uno! Sí. Ahora sí se nos hicieron. Y pues también tenemos, pues, varias otras personas como Revista Fame, que se nos está uniendo. Exactamente, le mandamos saludos a Erika. Muchos besos, Erika, ¿cómo estás? Y pues también a Claire O'Neal, Judit Ponce también. Muchas personas muy buenas que se están y también las conferencias que van a ver con unos invitados especiales que traemos. Pues ya luego les vamos a ir dando más información, pero traemos muchas sorpresas. Como dijiste tú, Frontera Latina ya lleva seis años de estar aquí en el valle. Y aunque no lo decimos siempre, pero está muy enfocado en la belleza interior. Exacto, eso me encanta mucho. No, no, la ganadora no es siempre la más bella o no se rige por la belleza de afuera. Es que, pues, como sabemos que la belleza es subjetiva, depende del punto de vista a quien lo vea. O sea, para lo que para ti es bello, este cuadro para mí puede ser precioso, lo vea alguien más y no. Entonces tiene que tener otras cualidades, no nada más el como antes estaba flaquita, el pelo perfecto. Antes yo me acuerdo que en mis puntos, en la área eran labios y ojos verdes. Eso era belleza. Entonces ha ido cambiando y también nosotros es lo que queremos y estar incluyendo a todas las personas. Y también haya pasarelas de todo tipo de personas. Y además que va a haber conferencistas y que esas conferencistas van a decir cómo han hecho un cambio en su vida. Qué es lo, cómo, en dónde hicieron el cambio y qué fue lo que hizo ese cambio de conciencia. ¿Por qué? No es por ahí, es un cambio. Se está sufriendo, cambia. Muchos se pueden identificar con una o con otra historia y de ahí tomar fuerzas. Tal vez están pasando en ese momento por algo difícil y de ahí pueden encontrar ideas o consejos que les puedan servir muy bien. Ahora, como pensamos, Cindy y yo, la verdad, estoy bien segura de que puede ser la espiritualidad, llamémosla así. No nada más se encuentra en oír una conferencia o en estar tirado meditando o en estar encadorando. Puede ser que una canción te haya tocado. Vamos a tener música, vamos a tener invitados especiales para otras cosas. Shows también. Shows, exactamente. Entonces, de muchas maneras, para que te diviertas, para que te encuentres, para que hagas un viaje a tu interior y para que también veas la diversidad de bellezas que existen. Por eso también va a ser la diversidad de diversidad de formas de ver la espiritualidad. Porque eso es lo que también queremos. Exactamente. De que no es solo por un camino ni solo por el otro, sino que cuando podemos encontrar o conocer diferentes formas y unir todos esos conocimientos, es mucho más bonito esa conexión que puedes lograr tener contigo misma. Fíjate que yo hace mucho lo leí en un libro que decía, este, como cuando un terrorista, fíjate, y ahí me impactó mucho y me dejó pensando mucho. Un terrorista, cuando nace, lo empiezan a entrenar para que, o sea, hablando como lo de las torres gemelas, entonces lo empiezan a entrenar y le dicen, tienes que matar por tu Dios, por tu Dios, y por tu Dios. Él no ve más allá, él no salió de ahí más que de esos campos de entrenamiento. Entonces, él pensaba que iba a ser un bien. Eso lo leí, creo que en el Kabbalah. Entonces, le dicen, ya llega la hora, no vio más, más que eso de entrenar y es por tu Dios que vas a ir a volar las torres gemelas, ¿verdad? Entonces, te preguntan, te dicen, ¿tú crees que él se haya ido al cielo o al infierno? Entonces, a veces, tal vez estamos haciendo cosas que no son, puede decir que la sociedad es buena, pero te llenan o no te llenan, o estás haciendo cosas buenas que tal vez no te llenan. Entonces, eso es lo que queremos, que vengas y veas otras cosas, que veas la diversidad de cosas que va a haber. Como dicen de healing, que el healing no nada más viene de sanar, de darte la pastilla para que sanes el cuerpo, sino que vayas y veas la raíz de donde viene el problema. Y estamos invitando a las personas y todos los yoguis, todas las personas que están haciendo reiki, todas las personas que están haciendo sanación, curación, todo esto que estén aquí en el valle, que quieren unir a nuestro evento Spirit Fest, va a ser en octubre, comuníquete con nosotros, con Cindy Hueso, con Erika Gutiérrez o con su servidora Lluvia Lorelay. Así es, la verdad que está muy emocionante, no se lo pueden perder, si a ustedes les interesan estos temas de espiritualidad, de medicina alternativa, de yoga, de meditación, de religión también, muchas personas comenzamos por la religión, en nuestro camino del aprendizaje, pero también hay otras cosas que es importante que sepan, que conozcamos nuestro cuerpo, que conozcamos controlar también nuestras emociones, nuestra mente. Entonces aquí en Spirit Fest vamos a tener... Y fíjate que te irán a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el certamen de belleza con esto? Y yo lo voy a contestar, porque yo sé que tú tienes otra manera, pero ahora hablamos del amor propio y de la aceptación. Entonces si realmente dices, sí, sí, sí las modelo, pero si tú no te aceptas, no te atreves a caminar y decir, no voy a concursar por ganar, no, voy a concursar, me bañé, este, voy a concursar para sentirme, ser pura de mí. Para mí exactamente, para eso es. ¿Y saben quién es la motivadora number one que conozco? Es lo que yo sé, yo te admiro y te doy gracias porque eres de aquí del valle. Sí, muchas fronteras latinas que han participado, ni siquiera las ganadoras, como Vanessa Sauceda, ha participado tres veces y no ha ganado, pero ha quedado en buenas posiciones y se la ha pasado bien. Y en cada situación, yo sin saberlo, ella ha estado en momentos difíciles de su vida y el evento la ha sacado de eso. La seguridad, la adrenalina, la emoción. Le cambia la mentalidad y se siente mejor al verse con los vestidos, al maquillarse y todo. Y eso la ha ayudado a ir superando ciertas fases de su vida que sin querer el evento le ha ayudado para que se enfoque más en ella misma y no en los problemas. Y así podría mencionar muchas chicas, incluso adolescentes, que entran con inseguridad, con miedo, con depresión o que vienen de bullying y cosas. Y ahí en la agencia, al hacerse amigas de las dos modelos, compartir sus historias y ver que en realidad son iguales por dentro, que por fuera tal vez somos diferentes, pero al final cuando nos gustan ciertas cosas, todos compartimos esa misma pasión por algo y somos iguales, te das cuenta que todos compartimos lo mismo. Sí, te diviertes y estás ahí todos compartiendo. Compartiendo, exactamente, porque yo al final lo que he observado, porque siempre he estado tras Balbalinas, porque saben que mi hija Victoria participa y modela, pero lo que veo es que Cindy les pone que la conferencia de biodecodificación, que la conferencia de lluvia hablando con la vida, que si la conferencia de todo enfocado en quiérete, amate y la belleza, no nada más es estar bien buenota y llegar con cara de chocante, por si yo digo más feo. Y eso es muy bonito, o sea, es muy bonito para que, es como integrar un equipo y ahorita en el Spirit Fest va a ser esto, pero para todas. Y que si te inscribes en Frontera Latina también lo vas a tener. Lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar, exactamente. Y ahora como dijiste tú, para Frontera Latina les traíamos las conferencias, o por ejemplo cuando tú tuviste tu Mujer Maravilla, pues nosotros hicimos pasarelas y todo juntas. Entonces ahora simplemente se está haciendo más grande y con más fuerza juntos. Y les invitamos a adolescentes y se inscriban para que concursen. Y acuérdate que no es la presea o ganar, sino que toda la experiencia y ese aprendizaje de otras personas que están ayudando a poner un granito de arena para mejorar nuestro conciencia. También ya pueden nominar a Mujeres Maravilla, si conocen a una historia que sea así de poderse contar o que valga la pena ser escuchada, por favor mándenla. Mándamela a lluvialorelay arroba gmail punto com o mándamela, mándame un mensaje, ya sea en mi Facebook o en Instagram. Por favor, de preferencia en el Facebook porque Instagram de repente bloquea los mensajes. Pero mándamela y dime por qué esa mujer es una maravilla para ti. Y las Mujeres Maravilla que han sido nominadas los años pasados, también las invito porque va a haber una pasarela especial para que vengan y modelen. Entonces vamos a tener muchísimas cosas. Y las personas que quieran participar con nosotros, también como los healings, los yogis, todas esas personas que están en este camino espiritual, también los invitamos para que participen. Y hay diferentes maneras, pueden poner su food, también pueden dar una conferencia, si su negocio es más de explicar, podemos hacerles un video, podemos ir a entrevistarlos. Hay muchas opciones que pueden ser parte de unirse, así que pueden contactarnos si tienen más preguntas. Y pues yo creo es todo, ¿verdad? Sí, por el momento, por el momento. Vamos a tener más cosas, vayan conectándose en nuestras redes sociales. Dale tu red. Sí, pues Cindy Bueso, Cindy con S y Bueso con B y Z. Y también en GES Models nos pueden seguir, o en la página Frontera Latina, que también ahí comenzamos ahorita ya a darle movimiento. Y también en Spirit Fest, ya nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spirit Fest. Ya está la página, también la página web. También si tú quieres ser parte como de estar como visitant, o conferencista, lo que tú quieras, también ya tenemos la página para que la visites y te puedas contactar con una de nuestras redes sociales. Ya saben, amigos. Todos están invitados. Para Spirit Fest en octubre. ¡Besos! Saludos a todas las mujeres, ¡maravilla! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!